Se ha multiplicado el número de casos de personas que son víctimas de estafas en medio de los juegos de suerte y azar que se ven constantemente en las calles, principalmente en el Parque Néstor Urbano Tenorio. Varias son las quejas que han presentado algunos habitantes de Buenaventura por el incremento de personas que se ubican en los parques y calles de la ciudad, promoviendo juegos de azar, donde algunos delincuentes aprovechan para asaltar a quienes se entretienen participando de los mismos. Parques como el Néstor Urbano Tenorio son los escenarios preferidos de las personas que se dedican a esa actividad, donde según la administradora ya ha hecho pública su queja ante las autoridades. Esto parece un casino, pero no es de mi competencia. Yo puedo dirigirme a las entidades, para eso hay un CAI, tengo entendido, asentado acá dentro del parque, que no necesita de que uno exactamente vaya a poner la queja porque eso está a la vista de todo el mundo. Y a pocos pasos de donde está el CAI está el casino. Aunque las autoridades recomiendan a la comunidad no patrocinar estos juegos, las personas siguen cayendo en la trampa de quienes están al frente de los mismos, los cuales se han incrementado en el puerto. Hace poco que me arrimé a hablar con uno de ellos, me dijo que sí, que ellos van, pero si no hay una persona que acuse, ellos no pueden hacer nada. Los juegos de azar callejeros son utilizados en ocasiones como fachada para que delincuentes asalten a las personas que participan de esas actividades, pues las autoridades investigan si detrás de estos hay complicidad con quienes se aprovechan para hurtar a los jugadores.